Hola amigos, soy Luis Contreras para ISQI Tips. El video del día de hoy va un poco más orientado a las personas que están involucradas en el área de management, están a punto de entrar al área de management o lo visualizan como una de sus metas a futuro. Como bien sabemos, las organizaciones principalmente nos dan dos áreas a elegir, principalmente para nuestro pad de crecimiento. El primero puede ser el pad de management o el pad de liderazgo, y el segundo es el pad más técnico o de individual contributor. Bueno, el consejo del día de hoy va orientado a la parte de, cuando tú estás involucrado en la parte de management, no ignorar o dejar todo completamente de lado la parte técnica. Siempre mantenerte actualizado en tus habilidades técnicas, porque esto va a hacer que tu perfil sea más completo y va a ayudarte a desempeñarte mejor en todas tus actividades. Un error muy común que veo en las personas es que, bueno, están involucrados 100% en las partes de sus actividades de management, de liderazgo y, bueno, está bien, puesto que estas son tus actividades que tienes que desarrollar día con día y, bueno, tienes que desenvolverte porque este es tu rol principal. Pero tienden a olvidar por completo la parte técnica, no se actualizan, olvidan muchas de las cuestiones importantes de las bases y de fundamentos de las partes técnicas, lo cual puede llegar a ocasionar problemas en el futuro o simplemente te dejan en una posición donde estás un poco incompleto, por así decirlo. Entonces, mi consejo es que, ya sé que esto es en la parte técnica, en la parte de management, tratar de involucrarte un poco en el perfil contrario para que así podamos enriquecer un poco más el perfil, desempeñarnos un poco mejor y sabiendo cuáles son las actividades o los fundamentos básicos de lo que hace el otro rol. Esto se puede hacer ya sea viendo videos, algún tipo de libro, artículo, cualquier cosa. Obviamente no podemos ser expertos en todo, la idea no es ser todólogos, no es algo que se pueda lograr, no puedes ser experto en todo, en absolutamente todo, pero bueno, tener buenas bases en ciertas cuestiones para que estés actualizado en ciertas cosas que están sucediendo de esa parte y de esa manera dar un valor agregado a lo que ya estás haciendo como parte de tus actividades. Como yo siempre lo he dicho, no hay nada que no podamos aprender. Entonces, bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que le haya sido de utilidad a mí. Ciertamente me ha sido de mucha utilidad este consejo y bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.